Te animaste a ser libre y también a dar libertad, te animaste a leer... Mi amiga es una histérica, vive llamando la atención. No mires a la amiga que trajiste. No la trajiste por eso, la trajiste por el Congreso de Machovas. ¿Está bien? Bueno, vamos a buscar un pasaje en Lucas capítulo 7, versículo 40, Lucas 7, 40. Dice, entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres, escuchen esta historia, dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata, digan 500. Y el otro, 50, digan 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió así a la mujer y le dijo a Simón. ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Digan, a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Jesús, tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Muy bien, y quiero hablarles un poquito de qué es una persona histérica. Ustedes saben que la histeria por mucho tiempo se pensó que era pertenencia solamente de las mujeres. Pero a lo largo del tiempo se descubrió que hombres y mujeres podemos ser histéricos. Y no mirá la persona que tenés al lado, la cara de histérica que tiene. Ahora te voy a explicar qué es histeria, no te preocupes. Entonces, yo te voy a leer algunas características para ver si podés identificar a alguien como histérica o histérico. No vos, vos estás fuera de la identificación, pero para ver si identificás a alguien. Por ejemplo, la histérica es una persona que quiere lo que no tiene y cuando lo tiene no lo quiere. ¿Conocen a alguien así? Quiere lo que no tiene y cuando ya lo tiene, cuando ya lo alquiló, ahora ya lo desecha. No lo quiere. Por eso, hay muchas mujeres que pasan, pasan de hombre en hombre. Una vez que lo conquistaron, ya qué hacen, no lo quieren más y van a conquistar el próximo. Hay hombres y mujeres histéricos. ¿Cuántos conocen a alguien así? Háganme así con la manito para que yo sepa. Muy bien. Otra característica es que la seducción es su arma. La seducción es su arma. Creen que los demás son esenciales para la supervivencia y necesita que todo el mundo la ame o lo ame. Buscan amor y aprobación del entorno. Esa es la característica principal. Que lo que hace la histérica o el histérico con esto de te quiero, después te suelto, es buscar amor. Digan, buscar amor. Y de chica o de chico a esta persona la recompensaban más por su encanto y por su carisma que por sus esfuerzos o por su pensamiento. Vieron que por ahí encontramos familias donde la nena es la líder en todo el jardín de infantes. Y dice, ay, qué bárbaro. Mirá cómo los tiene a todos zumbando. Y ahí, ¿qué estás valorando? Estás valorando más el carisma o el encanto más que sus pensamientos, lo que está creyendo, cómo se está formando como persona. Entonces, ¿qué le hicieron ver los padres o los de alrededor? Que era más importante esa fachada que lo que podía tener por dentro. Entonces, ella o él toda la vida se va a dedicar a desarrollar esa fachada. Por eso la histérica o el histérico a veces perturban tanto porque están todo el tiempo mirándose y viendo a ver qué imagen dan delante de los demás. Además, algunas maneras de llamar la atención, porque este síndrome, también se le llama el síndrome de atraer la atención. Decía atraer la atención. ¿Conocen personas que quieren atraer la atención todo el tiempo o llamar la atención? Bueno, por ejemplo, algunas mujeres llaman la atención enfermándose. Son esas mujeres que siempre tienen una enfermedad, que pasan de enfermedad en enfermedad y lo sufren realmente. Pero porque están queriendo llamar la atención, porque saben que si no están enfermas, sienten que nadie las va a querer, nadie se va a preocupar, nadie las va a llamar por teléfono, nadie les va a dar importancia. Entonces, cuando están enfermas, tienen a los vecinos alrededor, a los hijos llamándola, al marido ahí al lado que no se va a ningún lado. ¿Cuántas conocen gente que llama la atención enfermándose? Hay otras mujeres que llaman la atención, hombres, levantándose, hombres o mujeres. Es el típico mujeriego o la típica mujer, la que, viste, ella puede estar con 20 mujeres, pero viene un hombre y ella va a atender al hombre. ¿Conocen mujeres así? Hay que atenderlo a él, porque el hombre es como más importante que 20 mujeres que haya alrededor. Entonces, son esas mujeres que se desesperan por atender al hombre, pero ¿cómo no lo atendés a él? Él es el importante. Entonces, se matan y se desesperan, porque quieren atraer la atención del hombre, lo quieren seducir. Ahora, no es seducir para tenerlo, no, es seducir para ver si todavía ella tiene encanto y después ya lo suelta. Decílele al lado, no lo intenté con mi marido, decíle así. ¿Está bien? Hay otras que llaman la atención gritando, agrediendo, etcétera, etcétera. Es el síndrome de llamar la atención. ¿Cuál es el origen? Bueno, estas mujeres, vamos a hablar de mujeres y ustedes lo pasan a hombres también, ¿eh? Estas mujeres tienen el concepto de que si logran que las demás personas la amen o la miren, todo va a estar bien. Si logran que el otro me preste su atención, me mire y me ame, ya tienen la vida completa. ¿Está bien? Entonces, su búsqueda va a ser una búsqueda de llamar la atención para recibir amor del otro lado. ¿Qué le enseñaron cuando eran chicas? Por ejemplo, frases como estas. No hagas enojar a tu padre. ¿Cuántas escucharon esta frase? No hagas enojar a tu padre. Son esas mujeres que viven mirando la cara del padre o de cualquier hombre que pueda representar su padre para ver si está bien o está mal. Para ver si le puede decir algo o no le puede decir algo. Están pendientes de la cara de ese padre porque no había que hacer enojar a papá. Porque cuando papá venía cansado del trabajo era el señor que no había que hacerlo enojar. Entonces, ella tenía que tener una fachada y presentarse sonrientemente y no decir nada para no hacer enojar al padre. O caerle en gracia a la maestra. ¿Cuántas le dijeron esa frase también? Le tenés que caer en gracia. Entonces, tenías que matarte para caerle en gracia a esa maestra, a esa tía que venía a visitarte que no la soportaba, pero le tenías que dar un beso y atenderla. Y vos no querías porque te daba miedo, tenía unos bigotes así que te pinchaban, pero había que caerle en gracia. O te decían, no contestes, calladita, cerrá la boca. Entonces, vos tenías que mostrar una imagen. O agradá a tu marido siempre que había que agradar al marido. No quiere decir que no hay que agradar a los demás, pero estoy diciendo cuál es el mensaje más fuerte que se le dio a esta mujer para llegar a ser una mujer que necesite atraer la atención. O con ese carácter te vas a quedar sola. ¿A cuántas le dijeron eso? Con ese carácter te vas a quedar sola. Entonces, la mujer, ¿qué tiene que hacer toda la vida? Cambiar el carácter. Porque no está bien que la mujer tenga ese carácter porque eso no le gusta a los hombres. Entonces, había que cambiar el carácter. Entonces, empezás a desenfocarte de vos para enfocarte en cómo se siente el otro cuando está con vos. Te lo vuelvo a repetir. Te empezás a desenfocar de vos y cómo sentís y qué pensás y qué opinás sobre algo para enfocarte en cómo el otro se siente cuando está con vos. Y para vos, lo más importante es que el otro se sienta bien cuando está con vos. Por eso hay cosas que no decís, hay cosas que callás, hay mentiras que te tragás de la gente que te la dice y para no decirle eso no. Hay cosas que haces que no querés. ¿Por qué? Porque tenés que agradarle al otro y parece que le tenés que agradar en la vida a todo el mundo. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos se identifican? A ver, con este modelo. Muy bien, porque nos han enseñado así. Nos valoramos a veces en función del amor o la mirada que el otro nos dé. Y el lema de estas mujeres es, dime cómo te aman y te diré cuánto vales. Ese es el modelo que tienen. Dime cuánto te aman y te diré cuánto vales. O sea, el valor de ellas está determinado por el amor que reciben de alguien. Por eso tratan de acumular amores. Que todo el mundo esté en paz y con amor y todo bien con ellas. Porque entonces ellas se van a sentir valiosas. Cuando hay alguien que le dice algo o cuando ellas reaccionan de una manera distinta, no pueden dormir. No le agradé, no le caí bien. Tendría que haber hablado de otra manera, no le tendría que haber contestado, no tendría que haber dicho esto. Y no pueden dormir, ¿por qué? Porque sienten que no le agradaron a alguien. Y si no le agradaron, no van a recibir el amor de esa persona. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Seguro? No me están mintiendo, ¿no? ¿Les estoy agradando? Muy bien. Fíjense que interesante, que cuando Dios llama a la mujer y al varón, crea a la mujer y al varón, lo llama Adán. Y Adán significa humanidad. Dios llamó a Adán a la humanidad, mujer y varón. Digan mujer y varón. Pero en un momento de la historia, así como Adán le empezó a poner nombre a los animales, le pone nombre a la mujer. Y le pone de nombre Eva, que quiere decir madre. O sea, Dios la había determinado de una manera, Dios le había dado una identidad, pero el hombre le dio otra identidad. Y acá hay algo muy interesante. Hay mujeres que tienen determinada su identidad por otras personas. Tal vez en tu vida te determinaron con una identidad seguramente falsa. Cuando eras chica, cuando eras adolescente, que te dijeron, vos sos la vaga, vos sos la loca, vos sos la burra, vos no te da la cabeza, a vos la plata se te quema entre las manos, vos con ese carácter no vas a conseguir pareja. Y te sellaron y te dieron una identidad falsa. Digan falsa. Y hay miles de mujeres que están determinadas por otras personas. Por eso que alguna vez una mamá o un papá o un hermano o un tío o un ex marido te dijo y te quedó como tu identidad. Y vos ahora vivís con esa identidad falsa. Digan falsa. Ese es el gran conflicto de muchas mujeres. Por eso muchas mujeres cuando escuchan un piropo en la calle, se vuelven locas y tal vez se vayan con el primero que le dice algo lindo. ¿Por qué? Porque ese piropo para una mujer que está sanando su estima es simplemente un piropo. Pero para una mujer que no tiene su estima sana, ese piropo se transforma en su identidad. Ah, me dijo linda, soy linda. Ah, me dijo simpática, soy simpática. Ah, me dijo inteligente y yo repetía esta jardín de infantes. Entonces ahora es el único hombre que me dijo inteligente. Y entonces parece que ese hombre te pone un nombre y te determina tu identidad. Y esa es una identidad falsa. Decir falsa. Otra vez, decir falsa. Y muchas mujeres histéricas lo que buscan justamente es que alguien les determine su identidad. Yo te amo porque vos sos así, porque vos me haces sentir bien. ¿Cuántas chicas hay que escucho, mujeres, eh? Que dicen, ah, y él me dijo que yo soy la única mujer que le puede resolver su vida. Que soy la única mujer con la que se siente bien. Que soy la única mujer. Y se creen esas cosas. Porque este hombre les pone una identidad falsa. Ahora, ¿cuántas están acá? Se arruinó el mensaje. ¿Está bien? Ahora, ¿qué busca entonces? Una mujer que busca llamar la atención todo el tiempo. Porque todos buscamos llamar la atención de los otros. Todos. Pero cuando una mujer busca llamar la atención todo el tiempo y con todas las personas, ya no discrimina. A cualquiera le tiene que caer bien y cualquiera tiene que hablar bien de ella y cualquiera tiene que nombrarla, mencionarla. Cualquiera. Acá no es que dice, no, no, a mí me gustaría, mirá, llamar la atención de tal persona. A mí me gusta llamar la atención de mi pareja. A mí me gusta llamar la atención de mis hijos. Pero cuando vos necesitas llamar la atención, tipo, bien, ustedes conocen la histérica, que necesita pabonearse por todos lados y ser mencionada todo el tiempo y ser nombrada todo el tiempo, ahí hay hambre de identidad. Decir, hambre de identidad. Y acá hay una historia, y con esto quiero cerrar en esta tarde, una historia en Lucas capítulo 7. Es una mujer que se le acerca a Jesús y dice que le seca los pies, primero los moja con sus lágrimas y luego le seca los pies con su cabello. O sea, toda la suciedad de los pies de Jesús va a parar a los cabellos de esta mujer. Hace una obra maravillosa, que después Jesús la va a ponderar. Y dice que alrededor había otros que estaban en esa misma casa y los otros la empiezan a juzgar, porque los otros de alrededor le empiezan a poner nombre, porque la gente siempre nos va a querer poner nombre. ¿Sí o no? La gente siempre nos va a querer dar su identidad, una identidad falsa. La enferma, la loca, la pobre, la que no le da la cabeza, la que siempre hace problemas, la histérica, la obsesiva, la depresiva. Siempre la gente de alrededor va a querer ponerte nombre. Yo no sé cuál es el nombre que te han puesto, pero ese nombre te quedó grabado y vos tenés que desprenderte de esa identidad falsa. ¿Cuántos me dicen amén? Y entonces la empiezan a juzgar. Le dicen, esta mujer es una pecadora, esta mujer es una prostituta, porque le pusieron nombre. Y enseguida Jesús actúa, porque Jesús va a venir a actuar en tu vida apenas vean que hay una injusticia sobre tu vida, que están robándote la identidad que Él te dio, porque Dios nos ha dado a todos una identidad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y entonces Jesús le cuenta una historia y le dice, había dos hombres que le debían dinero a un prestamista. Dice, uno 500 monedas de plata y otro 50. Simón, vos que estás criticando a esta mujer, decime, ¿quién estará más agradecido? ¿Quién? ¿El que le debía 500 o el que le debía 50? ¿Quién lo va a amar más al prestamista que le perdonó la deuda? ¿Le perdonó a uno 500 y a otro le perdonó 50? ¿Quién va a amar más al prestamista? ¿El que le perdonó qué? Más, 500. Si a vos alguien te perdona una deuda de 2 pesos o a vos te perdona una deuda de 10.000 pesos, vos vas a amar más al que te perdonó la deuda de 10.000. ¿Sí o no? Y eso es lo que le dice Jesús a Simón. Y Simón le dice, bueno, supongo que aquel a quien más le perdonó. Y Jesús dijo, has juzgado bien. El Señor hoy te dice, has juzgado bien. Qué bueno eso que el Señor te diga así. Has juzgado bien. Y le dice, vos no me atendiste, vos no me diste esto. Pero esta mujer me enjugó sus lágrimas con sus cabellos. ¿Y cuál es la clave de este pasaje? Que quiero que te quede bien grabado en esta tarde. Dice, a quien poco se le perdona, poco ama. A quien poco se le perdona, poco ama. Y cuando uno dice amor, uno habla del amor hacia los otros y del amor hacia sí mismo. O sea, que a quien poco se le perdona, poco se ama. Cuando vos sentís que no estás perdonada, cuando vos sentís que cometiste tantos errores en tu vida y esos errores siguen estando y nadie pagó por esos errores, vos vas a tener problemas con el amor. Vas a tener problemas con amar a otros y con amarte a vos. Porque cuando uno siente culpa por los errores que ha cometido y no siente que ha sido perdonado, uno no puede amarse, se boicotea toda la vida. Vivís recordando el error, vivís boicoteándote por ese error que cometiste. Entonces la vuelta de este pasaje es que a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y vos tenés que sentirte perdonada. Vos tenés que sentirte perdonado. Cuando uno viene a Jesús, uno busca el amor y busca el perdón. Y cuando uno siente que Jesús hizo una obra en la cruz para perdonarnos. Ay, pero yo no he cometido errores en mi vida. Yo siempre fui una mujer buena. Yo siempre amé a toda la gente. Fui bárbara. O sea, justamente, justamente. Porque la obra de Jesús era algo que nosotros no nos merecíamos. No nos merecíamos porque estábamos todos perdidos. Todos en pecado. Todos separados de Él. Por eso cuando yo reconozco que Jesús hizo una gran obra en la cruz y que esa obra fue para perdonar todo lo que yo hice, lo que hago y lo que haré, entonces yo me siento libre para amarme y para amar a los demás. ¿Te sentirás realmente perdonada? ¿Te sentirás realmente perdonado o todavía seguís cargando con los errores que cometiste? Errores grandes o errores pequeños. No importa. Porque a veces los más pequeños son los que más te perturban. Equivocaciones que cometiste con otras personas. Errores que no te diste cuenta, pero igual los cometiste. ¿Te sentirás realmente perdonado? Porque a veces hablamos Dios perdonó, Jesús perdonó, pero sin embargo, seguimos viviendo como si ese hecho nos hubiera sucedido hoy. ¿Te sentirás perdonado? ¿O buscás en el fondo querer agradarle a todo el mundo porque te sentís inapropiada? Porque te sentís inapropiada. Porque alguien te metió culpa. Porque alguien te dijo eso que hiciste nunca nadie te lo va a perdonar. Yo he visto tantas mujeres que me han dicho, Alejandra, a mí tal persona me dijo que ese error que cometí no me lo perdona ni Dios. No me lo perdona ni Dios. Es más, escuchaba el otro día una canción de no sé quién es, ahí cambiando la radio, una canción que decía a veces Dios perdona, pero la naturaleza nunca, algo así. A veces Dios perdona. Dios perdona siempre. Dios perdona siempre. Y yo quiero decirte que vos estás totalmente perdonada y que cuando entiendas y aceptes que tenés el perdón y el amor de Dios, no vas a necesitar nunca más tener que agradarle a la gente. eso te va a salir naturalmente con todo el mundo, pero no vas a tener que decir tengo que agradarle porque tengo que recibir el amor de esa persona. ¿Por qué? Porque yo tengo el amor de Dios y si tengo el amor de Dios con eso me sobra y me alcanza para todo lo que quiera hacer en la vida. Tenés el amor de Dios tenés la atención de Dios sobre tu vida porque estás buscando llamar la atención si cada movimiento de tu vida Dios lo tiene en cuenta si cada cosa que haces en tu vida Dios lo tiene en cuenta Dios ha fijado su atención en nosotros. ¿Por qué necesitas atraer la atención de los demás? Con enfermedades con problemas histeriqueando a todo el mundo queriendo que ese hombre te mire tratar de levantártelo y como ese no me miró y como no me miró lo voy a atraer. Hombres que dicen como esa no me miró no me da bolilla yo voy a hacer lo que tenga que hacer pero esa mujer va a estar a mis pies. ¿Cuál es la necesidad de que te miren? No te sentís perdonada no te sentís perdonado no podés amarte lo suficiente porque no reconoces que Dios ha perdonado ha hecho borrón y cuenta nueva en cada una de nuestras vidas. Dale el mejor aplauso al Señor. Venga, gracias. Yo quiero que así sentados como estamos así sentados yo quiero que escuchemos un tema ¿sí? De Doris Machín que me parece maravilloso y quiero que pienses mientras cuántas son las identidades falsas que hay en tu vida que todavía estás viviendo con esas identidades falsas la gorda la vieja la tonta la que nunca va a conseguir pareja la que todo le sale mal la que nunca da en el clavo la que no tiene sabiduría la que nunca puede lograr nada la pobre tipa la loca histérica la depresiva ¿cuál es la identidad falsa que alguien alguien te pegó? Escuchamos este tema quiero que lo vayas pensando porque después vas a escuchar la voz de Dios diciéndote algo qué bendición porque te amo como nunca nadie te amará jamás y tal vez vos viviste amores frustrados gente que no te supo valorar tal vez no supiste cómo llevar ese amor pero viviste amores frustrados y cuando escuchás que alguien te ama como nunca nadie te va a amar es digno de escucharse esa es la identidad somos amadas tenemos identidad somos dignas estamos perdonadas por Dios estamos perdonadas somos libres no tenés que atraer la atención de nadie atraes la atención de Dios y eso es lo más importante yo te voy a pedir que te pongas de pie yo quiero que cierres tus ojos por un minuto porque si vos te atreves cada vez que te pasan situaciones difíciles cada vez que tenés crisis te preguntás a ver por qué me estoy culpando cada vez que te vienen ganas de llorar y no podés explicar por qué esas ganas de llorar pregúntate de qué me estoy culpando cada vez que cometas un error y te castigas duramente y te castigas duramente volví a preguntarte de qué me estoy culpando y sentíte perdonada Dios ya me perdonó Dios ya me perdonó Dios ya me perdonó ¿sabés qué libertad te da eso? Dios no está enojado conmigo Dios ya me perdonó ¿por qué me estoy castigando? ¿por qué me estoy culpando otra vez por algo? que Dios ya me perdonó ¿sabés qué fácil va a ser amarte y amar a los demás? qué sencillo qué sencillo porque la libertad la libertad te ayuda a amarte y vos necesitás amarte pero primero sentirte perdonada tenés toda la atención de Dios sobre tu vida no hay un solo cabello de nuestra cabeza que se caiga sin que Él no lo sepa miramos la atención ni nosotros nos damos cuenta de cuántos cabellos se caen en el día cuando nos peinamos y Dios dice no se te cae uno sin que yo lo sepa sin que yo lo sepa tenés el amor de Dios tenés el perdón de Jesús tenés la atención del Señor sobre tu vida está atento a cada una de tus oraciones a cada una de las palabras que pronunciás en el día para bendecirte para bendecirte sentite amado por el Señor cerrá tus ojos porque cuando vos aprendas abrir tus oídos a la voz de Dios vas a escuchar esto que Dios te dice esta vez lo vas a escuchar con voz de mujer pero no hay ningún problema porque Dios es mamá y papá te conozco desde el principio y te he llamado por tu nombre te formé en el vientre de tu madre y he contado cada cabello de tu cabeza nunca te dice el Señor nunca te abandonaré ni esconderé mi rostro de ti tú me perteneces yo te pertenezco estás marcada por mi amor y eres el orgullo de mi vida palabra de Dios que te rodea y te abraza con amor santo me amaste me amaste me amaste a mí cuando nadie me amó me viste a mí me viste a mí cuando nadie me vio cuando nadie me vio y atraje tu atención Señor atraje tu atención cuando nadie me vio concuerdas mi amor Señor y me viste a mí yo soy tu niña yo soy tu niña la niña de tus ojos la niña de tus ojos porque me amaste a mí y me viste nombre me viste identidad soy amada yo soy tu niña soy hija soy bendita la niña de tus ojos santo porque me amaste a mí te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida más te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida más más que a mi vida me viste cuando nadie me viste cuando nadie desesperadamente buscaba la tensión de la vida me viste cuando nadie me viste me viste me viste me viste me encontraste me roncaste me viste me viste me viste me viste me viste me viste yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste me viste me viste me viste yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mi vida vamos a responder mi amor de Dios te amo más que a mi vida te amo 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 porque nadie me viste me viste te amo te amo te amo te amo más que a mi vida te amo 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 cuando estábamos llegando a Mendoza bajamos del avión y nos llevaba un señor hasta el hotel a la entrada quienes viven por ahí lo saben bien a la entrada hay como unas plantaciones unos viñedos y el señor nos dice miren delante de cada viñedo hay un rosal plantado ¿saben para qué es? no, no enséñenos porque cuando viene una plaga lo primero que la plaga ataca es el rosal entonces los que saben saben que el rosal está siendo atacado y para que no ataquen la viña el viñedo lo que hacen es poner ese rosal les da les llama la atención les dice ojo porque hay una plaga que quiere atacar el viñedo entonces ¿qué hacen? arrancan el rosal y cuidan y cubren todo el viñedo para que la plaga no lo destruya y yo me puse a pensar en el auto lo que nos decía y le digo qué bárbaro ataca lo más frágil me dice sí ataca lo más débil digo ataca lo más frágil ataca lo más bello y el enemigo viene como una plaga y ha venido en tu vida como una plaga a tocar lo más hermoso que tenés siempre ha atacado tu estima atacado tu belleza te sentiste fea te sentiste mala ha atacado tus características hermosas ha atacado aquello en lo que sos sensible aquello en lo que sos sensible lo atacó te lo arruinó te lo estropeó pero ¿sabés qué? no pudo atacar la viña no pudo atacar lo que produce dentro tuyo no pudo atacar eso que te hace ser una nueva persona y que te vuelvas a levantar eso que produce en vos no te lo puede atacar y ¿sabés qué? al rosal se lo puede volver a plantar y vos podés volver a plantar tu belleza vos podés volver a plantar eso lindo que tenés vos vos podés volver a plantar eso que es lo que te hace oler bello lo podés volver a plantar pero nadie va a atacar lo más fuerte que tenés que es tu productividad a vos nadie te va a atacar dale un fuerte aplauso al Señor ¡Santo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo sin ansiedad! ¡Tenemos fuerza de él! ¡Tenemos vestido! ¡Tenemos propósito! ¡Tenemos gloria de Dios! ¡Santo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Gracias Señor! ¡Santo! ¡Me diste el hombre! ¡Me diste el hombre! ¡Te amo más que a mi vida! ¡Te amo más que a mi vida! ¡Más! ¡Te amo más, Señor! ¡Ay, te amo más! ¡Te amo más! Dios nos ha puesto nombre, somos sus hijas, somos sus hijos, somos herederos y herederas, somos príncipes y princesas, somos sacerdotes. Dios nos ha puesto nombre hermoso. Así que venía acá adelante, vamos a orar con las pastoras. Si alguien te puso una identidad falsa, vení acá. Si vos sentís que hirieron lo más hermoso que tenías en tu vida, que lastimaron, que vino la plaga y lastimó lo más frágil tuyo, lo que más cuidabas, lo que más valor tenía, vení acá adelante. Porque hay una productividad que el enemigo no puede tocar, que te va a hacer resurgir otra vez y la belleza va a volver porque la belleza siempre vuelve. Porque me amaste a mí y me diste a nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste a nombre. Te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida. Venga más adelante. Los otros días estaba escuchando a un pastor muy conocido que hace poco tiempo se le murió la esposa, una mujer joven. Y él hablaba y lloraba, ¿no? Y dice, a veces me cuesta levantarme cada mañana, antes no me pasaba. Y lo que antes me resultaba tan simple era cada mañana me cuesta. Y él decía, alguien me preguntó, ¿vas a volver a ser feliz? Y él dijo, sí, sí. Porque Dios me va a volver a levantar. Porque Dios no me va a dejar en este lugar para siempre. Porque yo tengo propósito. Este hombre había experimentado el ataque a lo más bello que él tenía, a lo más frágil que él tenía, que era su esposa. Pero él sabía que su productividad nadie la iba a poder atacar. Nadie. ¿Que voy a volver a ser feliz? Sí. Llevará un tiempo, pero no voy a estar en este lugar toda la vida. ¿Que vas a volver a ser feliz? Claro que sí. Te atacaron feo, te atacaron mal, atacaron el rosal, pero no pueden atacar la viña. No pueden atacar lo que te va a hacer volver a levantarte. Y el rosal vamos a plantar uno nuevo y de la mano del Señor vas a volver a brillar. De la mano del Señor vas a volver a perfumar. Todo de la mano del Señor. Porque Él nos puso identidad. Somos de Él. No somos de nadie más. Somos de Él. La obra que hizo en la cruz fue para perdonarnos y para que sintiéndonos perdonados pudiéramos amarnos y amar a los demás. Amén. Vamos a orar. Vamos a quebrar con esos nombres que nos torturaron tanto tiempo, que te pusieron o que te pusiste vos misma. Y cuando quiebres con ese nombre falso, vas a descubrir la identidad que Dios te dio. Sos de Él. Sos de Él. Junto a tus pies, no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Ay. Junto a tus pies, no sé articular, ninguna voz tiene lugar.